Música 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 Mira esto no he derogado porque técnicamente tengo que seguir el... tengo que seguir el Let's Play Pero te lo has pasado ya o... Me he pasado la ruta normal, esto es la genocida In my way Y esa cara de... oh dios me muero Música Esa es la justiciara del... de los monster Música Ay mierda que no guarde Osea tengo que tragarme todas las... ¡Papyrus! ¡Oh Dios! ¿Quién me dará más papel? ¿Cómo le podría dar Papyrus? Todos son personajes, eso ya lo verás. Ahí es cuando muere. ¡Oh Dios, ha muerto! ¡Pobrecita! Lo están entendiendo, ¿no? Lástima que yo no lo entienda, pero porque me sé de lo que hice. ... ... ... ... ... ... ... Yo subo el volumen porque me encanta la música que suena aquí. Oh dios, árabe de blanca va de negro, oh dios, que feazo super transformación de vos. Así es mas o menos, bueno este no porque es un jefe. Ah esa es para esquivar. Vamos, vamos, vamos. He perdido varias veces con esta, es bastante difícil. Hostia, hostia, coaderno. ¿No tienes un ataque? No, depende del objeto que coja, o sea, bueno de las armas o como puede hacerlo, realmente no tienes que matar a nadie. Esto es un puto cuaderno. Vaya, es un cuaderno. Ah, vale, tienes que esquivar. Así es mas o menos el sistema, tu estas en un cuadradito y te van a hacer un ataque y me va a pegar. Voy a aguantar nada mas. He muerto 4 veces ya. Fallose. ¿Qué? Que fallo. Joder. Te las estas tragando todas, hijo. No es tan fácil, eh. No es tan fácil. Ya. Pai. Pero esto es porque es el boss. O sea, los bosses básicamente te cambian las... Bueno, he tenido suerte de que te han ido casi tras por el mismo lado. Joder, nace en tu cara, hija puta. ¿Eh? Ay. Joder, es que ese ataque lo dio. Normal, ese era un poco raro. Dios. Ay. Voy a perder otra vez. Te vas a quedar sin cakes. O sin pies, que diga. Ese es fácil, no sé. Si te quedas en el mundo. Bueno, en el medio. Joder. No estoy hecho yo parte, Clau. No, sigue. No, sigue. No, sigue. No, sigue. No, sigue. No. Como que hago eso, tío? No aguanto, no aguanto. No me queda nada para jugarte. Ay. Me muerto. Oh dios. Ya. Es que esta técnica es lesbio. Yo estoy grabándolo todo. Oh dios. Soy youtuber. Tengo que grabar todo lo que hago. Porque la gente tiene derecho a saber lo que hago. Me ha perdido. ¡Ah! No, no, no. Me he dado gear. Vas a tener que hacer un poquito más. No te mueras. Ahora, ahora. ¿Qué tal? Ta, ta, ta. Uy, 1500. Esta mejor. No, me quitas más. Lo que pasa es que ahora me va a quitar bastante más. Va. Esto es un poco aleatorio. ¡Ah! Esto otra vez. Con lo que te gusta a ti. No. Luego venía uno. Estoy dando menos de lo normal. Ay. Ay. Lo voy a hacer. Ahora venía más ataques de... Por aquí me quedo siempre. ¿Y esto tiene dificultades o es...? No, eso sí. ¡Uh! Seatea. El seatea me da velocidad. Pero yo lo uso en un calzonoto. Esto es fácil. Ya lo veo. Ya veo. Es fácil. No lo ves. Te queda 5 heridas. ¿Tú, tú? Eso es... Es la... Armadura. Otra de estas lentas. Dios, eso es lo peor. Y estaba todavía más lento. Y se ha visto más coñazo. Vale. Ni siquiera le da tiempo a acabarlo. Ya. Ya he visto. Pues ya está. Ahora va a hacer otro que... Ah, bueno. Este sí. Si digo no sabes qué ataque van a hacer. Hacen cosas distintas según el ataque que vayan a hacer. No, es que los bosses siempre siguen el mismo patrón. No hay problema. Los monstruos no, pero... ¡Ay! ¡No se acaba! Ya llegué. Aquí siempre me quedo. Otra vez. Hay que ser más difícil, sin duda. Todo de vida. No me queda nada. Ahora se he perdido. Ahhhhhhh. Directamente por él, eh. Esco. Mátame. Es que es deprimido, tío. Eh? Joder. Dios, le queda un ataque, le queda un ataque, le queda un ataque, le queda un ataque, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Madre mía, muere, muere, muere Nada Por fin Hija la gramuputa, mierda ¿Tú este poder no sirvió para nada? Je, 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 je Si tú, si tú crees que voy a perder la esperanza, estás equivocado O equivocada, porque yo tengo mis amigos detrás mío Pensad que se ha petado el fraps Anfis me dijo que me estaría viendo luchar Y si algo fuese mal Ella... Me ocurrió a todos Porque no me veis la cara, pero es que estoy demolido la misma que ella Ahora... Habrá llamado a Asgore Y le habrá dicho que absorba las seis almas humanas Se está fundiendo Y... With... ¿Se está petando el fraps con ella o qué? ¿Qué pasó? El fraps a mí se me ha desfragmentado Y with... With... Se me ha petado el fraps, tío Con esos poderes Se está fundiendo en todo Este mundo vivirá A tomar por culo